Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Akin Akinosu y Ebru Sahin. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Impactante declaración de la madre de Akin Akinosu, mi hijo amó solo a una mujer en su vida. Introducción. Akin Akinosu, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, a menudo pasa a primer plano por sus logros profesionales. Sin embargo, esta vez, las llamativas declaraciones de su madre Oslen Akinosu sobre su vida privada sacudieron al mundo de las revistas. La madre del famoso actor afirmó que su hijo solo amaba a una mujer en su vida. Entonces, ¿cuáles son los hechos detrás de esta afirmación? La vida privada de Akin Akinosu y quién es esta mujer se convirtió en un tema de curiosidad. Aquí están los detalles. ¿Quién es Akin Akinosu? Akin Akinosu, que nació en Ankara en 1989, comenzó rápidamente su carrera como actor después de completar su educación en Estados Unidos. Akinosu, que logró un gran avance especialmente con el personaje de Miran en la serie de televisión. Erkai, ganó una amplia base de seguidores en poco tiempo. El actor, que llama la atención por su apariencia, talento y postura carismática, también es conocido por su personalidad sincera y modesta. Sin embargo, aunque se habló de los éxitos de su carrera, Akin Akinosu, que guardaba secretos sobre su vida privada, prefirió guardar silencio sobre este tema. Hasta que su madre Oslem Akinosu hizo esta gran confesión. La confesión de Oslem Akinosu, mi hijo amó sólo a una mujer en su vida. La madre de Akin Akinosu, Oslem Akinosu, entró en la agenda como una bomba con las declaraciones que hizo sobre su hijo. La señora, Oslem, que compartió información sorprendente sobre la vida privada de su hijo en una entrevista especial con la prensa sensacionalista, sorprendió a todos diciendo, mi hijo amaba sólo a una mujer en su vida. Esa mujer siempre estuvo en el lugar más especial de su corazón. Comillas punto. Entonces, ¿Quién es el gran amor de Akin Akinosu? Sólo una mujer amada, ¿Quién es esta mujer? Tras esta declaración, comenzó una gran ola de curiosidad en el mundo de las revistas. Todos se preguntaban quién era esta mujer especial en la vida de Akin Akinosu. ¿Es Ebru Sain, su compañero de reparto en la serie de televisión Erkai, o es alguien más que entró en su vida en el pasado? Aunque estas preguntas quedaron sin respuesta por un tiempo, la madre de Akin Akinosu no dudó en dar más pistas sobre este tema. El amor de Akin Akinosu y Ebru Sain es real. Si hubo una relación romántica entre Akin Akinosu y Ebru Sain después de la serie de televisión Erkai estuvo en la agenda de la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. El amor apasionado entre los personajes que retrataron en la serie hizo que los fans se preguntaran si era real. Aunque la pareja prefirió guardar silencio sobre este tema, en muchos programas de revistas se dijo que la energía entre ellos no era sólo una relación comercial. Las declaraciones de Oslem Akinosu volvieron a poner en la agenda estas acusaciones de amor con Ebru Sain. Entonces, Ebru Sain es realmente la mujer de la que habla la madre de Akin Akinosu. Oslem Akinosu, el corazón de mi hijo pertenece a una mujer. Con sus declaraciones, la madre de Akin Akinosu enfatizó una vez más que el corazón de su hijo pertenece a una sola mujer. Akin siempre ha sido muy selectivo en sus relaciones. Sólo amaba a una mujer y esa mujer siempre estará en su corazón, afirmó, haciendo una impactante confesión sobre el mundo emocional de su hijo. Sin embargo, la cuestión de quién es esta mujer aún no está clara. Relaciones pasadas de Akin. Akinosu. Akin Akinosu siempre ha preferido estar en primera línea de la prensa sensacionalista con su carrera, no con sus relaciones. Sin embargo, el nombre del actor ha sido mencionado con varios nombres famosos en el pasado. Akinosu, cuyo nombre se mencionó frecuentemente con Ebru Sain, especialmente durante el período Erkai, nunca habló sobre estas acusaciones relaciones de relación. Por otro lado, también se afirmó que el actor tuvo varias relaciones diferentes al inicio de su carrera. Sin embargo, Akin Akinosu nunca dio una respuesta clara a estas acusaciones y guardó silencio sobre el tema. Después de esta declaración de su madre, todas las miradas se dirigieron a las relaciones pasadas de Akin Akinosu. Su camino a la fama con el apoyo de su madre. La madre de Akin Akinosu, o Slema Akinosu, siempre ha sido la mayor apoyo en la carrera de su hijo. Su madre, que le guió especialmente durante sus estudios en el extranjero y desempeñó un papel importante en su carrera, es también una de las mayores admiradoras de su hijo. Si bien Oselen Akinosu hizo esta sorprendente declaración sobre la vida amorosa de su hijo en su entrevista, también habló sobre sus éxitos en su carrera. Una vez más mostró su apoyo a su hijo diciendo, Akin es un joven muy trabajador y talentoso. Siempre supe que se merecía este éxito. El mundo de la revista habla de esta afirmación. Las declaraciones de Oselen Akinosu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Se hicieron numerosos comentarios en las redes sociales y programas de revistas sobre quién es esta misteriosa mujer en la vida de Akin Akinosu. Mientras que algunos fanáticos creen que esta mujer es Ebrusain, otros piensan que la actriz pudo haber tenido una relación nunca antes vista. Sin embargo, por el momento no hay información definitiva. Durará el silencio de Akin Akinosu. Akin Akinosu siempre ha mantenido una actitud reservada ante las preguntas sobre su vida privada. Nunca ha hablado abiertamente, especialmente de su vida amorosa. Sin embargo, tras estas declaraciones declaraciones de su madre, es cuestión de curiosidad, como responderá el famoso actor. Akinosu mantendrá su silencio después de estas confesiones o responderá a las curiosas preguntas sobre su vida amorosa. Resultado. Una mujer soltera en el corazón de Akin Akinosu. Esta declaración de la madre de Akin Akinosu, Akin Akinosu, aumentó aún más la curiosidad sobre la vida privada del actor. El hecho de que el famoso actor amara sólo a una mujer en su vida causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, la pregunta de quién es esta mujer aún no tiene respuesta. Los fanáticos y el mundo de las revistas esperan ansiosamente ver qué aclaración aportará Akin Akinosu a este número. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.